para dónde vas janet tú bien sabes que yo no sé para dónde voy es una sorpresa que tú me tienes esta semana ha sido de sorpresa porque el domingo 4 cumplo 64 años y ella quiere seguir ya no me de sorpresa y ahora me pregunta que para dónde voy pues ya verás me vas también